Presidente, para dejar la siguiente constancia, la ideología de género se refiere a que los hombres y mujeres definen la sexualidad con base en rasgos culturales y presiones de la sociedad y no por motivos biológicos. Ese es el fondo de la guía que el Ministerio de Educación lastimosamente quiere inculcar en los colegios de Colombia. Digo lastimosamente porque ese enfoque se aleja de la naturalidad, confunda a los profesores y a los estudiantes. Con toda razón, los padres y docentes decentes están indignados con esta guía impulsada desde el Gobierno Nacional. El Ministerio, en lugar de estar promoviendo esta guía, debería estar encaminando sus esfuerzos a mejorar el sistema educativo colombiano. Para la OCDE, Colombia hoy sigue presentando dos retos cruciales. Cerrar las brechas en términos de participación y mejorar la calidad. Hoy, un colombiano en promedio, un niño colombiano en promedio, según la UNESCO, dura 13.5 años en el sistema educativo, mientras en la OCDE dura 16.5 años. Situación que empodora si el niño proviene de un hogar pobre, ya que su expectativa es de apenas 6 años en el sistema. En las pruebas PISA, los estudiantes colombianos obtuvieron un desempeño medio de 376 puntos, frente a 493 de los estudiantes de la OCDE. El 73,8% de nuestros estudiantes está por debajo del nivel básico de matemáticas. Yo le pregunto, señora Ministra, ¿de qué ha servido que hayan convertido la educación en el primer rubro del presupuesto nacional, si en lugar de mejorar estos indicadores están tratando de imponer la ideología de género? Muchas gracias, Presidente.